Estimado ingeniero, le comentamos que hemos puesto en marcha nuestra nueva plataforma de capacitación denominada Aula Yepi Virtual del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Esto con la finalidad de que todos nuestros ingenieros y también el público en general interesado en las capacitaciones que promueve nuestro Consejo Departamental pueda ingresar a esta plataforma y de esta manera contar con toda la información concerniente a estos eventos de capacitación profesional de calidad y de forma continua que promueve el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco. Es así que a través de esta plataforma se impulsan dos eventos de capacitación. Nos referimos a Ofimática Junior y Ofimática Empresarial. Ofimática Junior inicia el viernes 19 de febrero y Ofimática Empresarial inicia el lunes 15 de febrero. Recuerde ingeniero que si usted se encuentra debidamente habilitado tiene un descuento preferencial en todos nuestros cursos de capacitación. Para mayor información lo invitamos a que nos escriba a través del WhatsApp del número 984-1144-49. Y ahora sí les vamos a presentar nuestro segmento de actualidad y todos estamos conscientes de que el oxígeno medicinal ha jugado un papel muy importante en nuestra región, en el país y en el mundo. Esto debido a la situación por la que todos estamos atravesando debido a esta pandemia generada por la COVID-19. Es así también que les comentamos que nuestra orden profesional ha impulsado una campaña de Oxígeno es Vida con la finalidad de dotar de un balón de oxígeno a todos nuestros ingenieros que así lo requieran. Es por ello que esta semana hemos visitado la planta de la empresa Industrias Cachimayo con la finalidad de conocer cuál es el proceso de la producción, la elaboración del oxígeno medicinal. Acompáñenos a ver el siguiente informe. En la provincia de Anta, ubicada a menos de una hora de la ciudad del Cusco, se encuentra la planta de la empresa Industrias Cachimayo, en el distrito que lleva la misma denominación. Dicha empresa fue una de las primeras a nivel nacional en acudir al requerimiento de los ciudadanos para contar con un balón de oxígeno recargado de este insumo vital para hacer frente al COVID-19. Esto a través de diversos convenios de apoyo a distintas instituciones para llegar a todas las empresas que así lo necesitan. Conozcamos juntos cómo inicia Industrias Cachimayo. La realidad de esta planta se fundó en el año 65 con producción de nitrato de amonio agrícola y a razón del uso de energía eléctrica que suministraba la central hidroeléctrica de Machu Picchu, ya que la producción que ellos tenían no tenían una demanda. Entonces, es ahí que se crea esta fábrica en esa época y bueno, es una fábrica que tiene tecnología europea, tecnología alemana, suiza. Y bueno, en el año 82 hace la conversión para lo que es el nitrato de amonio grado ANFO, para lo que es su seminería. A partir de ahí, bueno, nosotros nos volvemos referentes de lo que es el consumo del nitrato de amonio o la producción de nitrato de amonio en el Perú. De hecho, somos la única planta productora en el Perú de nitrato de amonio. Ya a la fecha, nosotros tenemos clientes ganados en la zona sur. Sin embargo, lo interesante de esta planta o de este proceso es que no solo es una producción de nitrato de amonio de por sí, sino que tiene bastantes subproductos. Estamos hablando del hidrógeno, estamos hablando del amoníaco, del ácido nítrico, del nitrógeno. Y bueno, también nosotros producimos oxígeno. Y es ahí donde este oxígeno que nosotros producimos, el que hemos puesto a disposición para nosotros apoyar a la población en estos tiempos de pandemia. Durante la temporada de cuarentena rígida en nuestro país, vale indicar el año pasado, Industrias Cachimayo continuó laborando, gracias al equipo humano que lo conforma, logrando así la producción del oxígeno medicinal. Básicamente, las empresas o la empresa que provee a los centros hospitalarios de oxígeno, lo hacen a través del fraccionamiento del aire. Sabemos muy bien que el aire está compuesto con mayor parte de nitrógeno y oxígeno. Entonces, a través de una destilación múltiple o de fraccionamiento, es que obtienen ellos el oxígeno en estado líquido. Es así que se obtiene el oxígeno medicinal que actualmente lo distribuyen las demás empresas. La diferencia con nosotros, como al inicio les indicaba, es que nosotros obtenemos el oxígeno como subproducto, pero del agua. Nosotros, para poder obtener este oxígeno, lo que hacemos es purificar el agua hasta que esté totalmente pura, cero conductividad. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe tener ni sales ni minerales. Entonces, el agua completamente pura es sometido a una separación a través de unas celdas electrolíticas en nuestros equipos, que les llamamos electrolitores. Y mediante una solución electrolítica que va a ayudar a la separación del oxígeno y el hidrógeno, es que nosotros obtenemos con esa pureza, mayores al 99%. Bien sabemos que el Estado dijo que para ser usado como oxígeno medicinal basta que supere el 93% de pureza de oxígeno. Nosotros sobrepasamos eso. Llegamos a más del 99%. Es así que nosotros, por esta razón, ofrecimos nuestro oxígeno, que desde un inicio no estaba catalogado como oxígeno medicinal, pero bajo las autorizaciones y después de haber enviado muestras a la de Jimit y Direza, que ellos han analizado, es que vieron que sí era puro y que podía usarse como oxígeno medicinal. Industrias Cachimayo, a través de un convenio desarrollado con la Cámara de Comercio con participación del gobierno regional, hasta el momento ha podido cubrir la sobredemanda que exige la atención de pacientes COVID en los centros de salud de la ciudad del Cusco. Ya por el mes de mayo, junio, tuvimos los primeros acercamientos con el gobierno regional del Cusco, que fue el que se nos acercó, para firmar un convenio o analizar, nos den el visto bueno del grado de pureza o el uso del oxígeno que producimos. Entonces, todo el oxígeno medicinal que producimos lo estamos entregando como donación, tanto a la región Cusco, a la región Apurímac. Durante el año 2020 hemos entregado cerca de más de 80.000 metros cúbicos de oxígeno entre ambas regiones. Lo que nosotros hacemos es solamente recepcionamos los balones que nos envían los centros hospitalarios a través de la direza, quien es que programa la cantidad de despachos que nosotros podamos hacer. Entonces, son ellos los que ya vienen organizando y distribuyendo el oxígeno, o los balones, diré. Nosotros solamente nos dedicamos a embotellar estos balones con oxígeno y luego estos son llevados a los centros hospitalarios. Anteriormente, en la primera parte, hemos estado dando sí a las personas particulares, pero esto gracias a la organización tanto del gobierno regional como la Cámara de Comercio y algunas instituciones particulares que han ido apoyando. Bueno, eso ya nos está dando ahora, pero sí continuamos con la entrega a los centros hospitalarios, tanto como el Hospital Regional, Lorena y el Seguro Social de acá del Cusco. Como es conocido, la pandemia ha alcanzado incluso los lugares más alejados de nuestro país y a pesar de los notables esfuerzos por controlarlo, muchas de nuestras provincias atraviesan un momento crítico. Es así, gracias a un propio esfuerzo e iniciativa de los pobladores e instituciones, algunas provincias lograron adquirir plantas de producción de oxígeno, los cuales se convierten en un soporte frente a la lucha contra la segunda ola de contagios. Solo el gobierno puede responder el por qué no ha estado comprando estas plantas. Sabemos muy bien que distritos menores, gobiernos locales pequeños han adquirido sus plantas con la participación de su propia gente. Entonces, yo tampoco entiendo por qué el Estado no le ha dado prioridad a la compra de estas pequeñas plantas que de alguna forma ayudan y actualmente están ayudando a poder dotar de oxígeno a todos los ciudadanos a nivel de la nación. Yo pienso que deben direccionar la compra de estas plantas a todos los distritos o poblaciones para que puedan dotar de oxígeno. Más que todo, los centros hospitalarios no deberían carecer de estas plantas y no estar dependiendo de empresas que de alguna forma se benefician y más aún en esta época, en donde han duplicado hasta triplicado el precio del oxígeno. Lamentablemente se han dado esos casos y nosotros conscientes de eso es que tratamos de que esto no suceda y que el oxígeno debe ser gratis y por eso es que nuestro compromiso de estar siempre colaborando con la sociedad. El apoyo por parte de Industrias Cachimayo está dada. El compromiso de nuestras principales autoridades debe continuar teniendo como objetivo primordial el velar por la salud y bienestar de todos los peruanos más aún por la situación por la que estamos atravesando. Bajo este compromiso, también nuestra orden profesional impulsó la campaña Oxígeno es Vida el cual sigue apoyando a nuestros colegiados y sus familias para contar de forma inmediata y oportuna con un balón de oxígeno y gracias al apoyo de Industrias Cachimayo, nuestros balones de oxígeno llegan a nuestros agremiados cargados de este insumo vital. Claro, en sí ha sido un apoyo, ha sido un apoyo, entendemos, nosotros pertenecemos también al Colegio Ingenieros, somos parte del colegio y bueno, ha sido un apoyo en la realidad, nuestro mensaje o en todo caso nosotros siempre vamos a estar para apoyar. En estas situaciones difíciles hemos apoyado a la población del Cusco y más aún al Colegio Ingenieros también, porque somos parte de esa institución. Finalmente, invocar a nuestros ingenieros y la ciudadanía en general que seamos un ejemplo a seguir. Respetemos los protocolos de seguridad, cuidemos nuestra salud y la de nuestras familias. Sigamos cuidándonos, nosotros hemos tenido picos allá por el mes de octubre de hasta 300 balones por día y eso era bastante complicado manejar. Entendemos que la situación era grave. Una vez que pasó la primera ola fue disminuyendo el abastecimiento de oxígeno sin embargo estamos notando que nuevamente está empezando a incrementarse y eso quiere decir que la gente ha bajado la guardia. La idea es no bajar la guardia, la idea es seguir cuidándose como se ha hecho durante la primera ola para bajar los niveles de contagio y de fallecidos y creo que eso parte de cada uno. La realidad es salir cuando uno necesariamente tiene que salir, cumplir eso y en lo posible cuidarse, mantener las medidas de bioseguridad. Y al cuidarnos nosotros cuidamos a los demás y más que todo pensar en nuestros seres queridos, en nuestros padres, en los hijos, son ellos a los que tenemos que cuidar. Y lo primero que debemos hacer es cuidarnos nosotros porque como muchas veces como personas mayores o como jefes de hogar muchas veces salimos a trabajar y esto nos lleva de repente a correr riesgos de contagio. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros en cuidarnos para cuidar también a nuestras familias. No olvidemos de siempre usar nuestra mascarilla y nuestra careta.